El plan se llevará a esta próxima primavera. Estará listo el plan para llevarlo al Consejo de Gobierno. Cuando hablaba de la necesidad de un plan, todos somos conscientes de que hay muchas medidas que se están desarrollando, tanto por las Administraciones públicas como por las entidades asistenciales, las organizaciones no gubernamentales. Lo que pedíamos, y ese era el interés que tenía esta resolución aprobada en esta Cámara, era la sistematización. Necesitábamos sistematizar para ganar en eficacia y para que, de alguna manera, se fuese abriendo paso a esa cultura del aprovechamiento de los alimentos, que yo creo que, desgraciadamente, en nuestra sociedad no existe. Necesitábamos esa sistematización, no tanto un rosario de iniciativas, de ayudas, muchas de ellas en marcha, otras no, y por eso le urgíamos a que se elaborase todo en el marco de un plan, que se denominase un plan autonómico. Usted ha hablado, finalmente, de una serie de fases en las cuales se encuentra. Bueno, veremos si eso se va implementando y se va desarrollando. No obstante, me parece que usted ha dejado fuera dos cuestiones que nos parecen de suficiente interés. En primer lugar, creo que es muy necesario las campañas de sensibilización y de educación en este tema. No sé si se contempla algo en ese plan, pero usted no hizo mención a ello. Y luego, en los últimos meses, y se ha generado una cierta alarma también en Asturias, ha habido unos estudios sobre malnutrición infantil, sobre problemas en los centros escolares, y creemos que esa información hay que trasladarla de forma bastante más rigurosa, más completa. Y hay algunos estudios en marcha, usted lo conoce, ha citado la alianza contra la malnutrición, el hambre, y algunos estudios y trabajos que se están desarrollando en el marco de la Universidad de Oviedo, y que quizás sería bueno que se impulsasen o que se incorporasen, digamos, a ese plan autonómico de aprovechamiento de alimentos. A nosotros, como le decía, me parece que es absolutamente necesario ponerlo en marcha de forma coordinada y de forma sistemática en cuanto a las características de nuestro, digamos, de nuestro sistema, de nuestro sector agroalimentario. Precisamente, nos parece que son unas características que podrían permitir el que se estableciese un aprovechamiento de los alimentos mucho más eficaz del que tenemos ahora. No me parece que sea precisamente que vaya su característica en contra de que se desperdicie poco alimento, sino que es precisamente la característica de nuestro sector agroalimentario el que podría permitir que se aprovechase con mucha más eficacia. Le pedíamos también que se estableciese esa mesa de la alimentación, en esa mesa de la alimentación donde creemos que deberían de estar representados tanto los productores como los grandes distribuidores, los consumidores y, por supuesto, las entidades y asociaciones que trabajan en este sector y donde seguramente que ahí se podrían establecer una serie de mecanismos que hiciesen reducir el despilfarro en una cuestión tan importante como esta. No sé si tienen intención de constituir esa mesa de la alimentación que incluso se ha solicitado por alguna entidad y que no sé si están en disposición de ponerlo en marcha o no. Yo sé que hay una red en marcha, usted dice que hay una red en marcha, que en Asturias los datos de la pobreza son inferiores a los que existen en otras comunidades autónomas. En cualquier caso, aunque esos datos en términos comparativos en comunidades autónomas sean esos, nos parece que siguen siendo escandalosos, a pesar de todo. Nos sigue pareciendo que son intolerables. Y me parece que, vuelvo a decir, hay mucho que tenemos que caminar todavía en lo que es la introducción de una cultura de, digamos, de un consumo responsable y del aprovechamiento de alimentos que no se está desarrollando en absoluto. No sé si se están desarrollando en el ámbito educativo, campaña en este sentido, pero las desconocemos. No hay ahora mismo situaciones, quizá como las que se conocían en el pasado, de una hambruna generalizada. Y digo que no quería dar un tratamiento en absoluto, digamos, oportunista a esto. Pero sí es verdad que estamos asistiendo a situaciones absolutamente intolerables en una sociedad rica y en una sociedad derrochadora como la que vivimos. Y creemos que es la Administración pública a quien le corresponde liderar la lucha contra esas situaciones. Es cierto que la resolución tenía tres puntos. La elaboración del plan autonómico de aprovechamiento de alimentos solo era el primero. Las modificaciones normativas las ha apuntado, pero muy ambiguamente. No sabemos a qué se van a concretar. Y luego la coordinación con las entidades asistenciales y de voluntariado que trabajan en este ámbito pues tampoco nos las ha concretado. En todo caso, creemos que el Gobierno de Asturias tiene que ser, a nuestro modo de ver, mucho más rápido, tiene que actuar con más energía y tiene que hacerlo de forma más coordinada a como lo ha hecho en este tema. Esa información que usted nos ha trasladado nos lo podía haber trasladado por escrito. Fíjese que se lo pedimos el 22 de octubre en una petición de control por escrito. Creo que se le facilitaba un plazo de dos meses en la Comisión de Bienestar Social y todo lo que nos ha dicho usted aquí nos lo podía haber dicho por escrito. Y probablemente a lo mejor nos hubiésemos ahorrado esta interpelación. Pero, bien, no pasa nada. Lo haremos con las medidas parlamentarias que tenemos a nuestra disposición, en todo caso. Pero en muchas ocasiones nos gustaría que no hubiese necesidad de utilizar una mecánica parlamentaria para pincharles a que actúen. Nos gustaría que actuasen por sí mismos y con más celeridad, sobre todo cuando de dar cumplimiento a las resoluciones de esta Cámara se trata.